¿Por qué un equipo directivo no necesariamente es efectivo para ponerse de acuerdo? Existen diferentes razones y factores de por qué un equipo directivo no necesariamente es efectivo para ponerse de acuerdo. Entonces vamos a hablar de la perspectiva de articulación estratégica, es decir, cómo son las interacciones entre ellos desde el punto de vista del modelo de articulación. ¿Por qué un equipo no se puede o no ponerse de acuerdo por diferentes grupos de factores? Desde la perspectiva de la articulación estratégica, un equipo directivo, el más común es el equipo que le reporta al director general o al CEO, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Desde la perspectiva de articulación estratégica es porque el nivel de articulación entre ellos es muy bajo. Esto no quiere decir que no hablan o se discutan, pero el modelo de articulación nos enseña que el primer nivel que hay que desarrollar en un grupo de personas es el de conocimiento, es decir, qué tanto se conocen entre ellos y no que se conozcan por nombre, apellido o sean compadres, sino qué tanto el director de recursos humanos, por ejemplo, o directora, conoce los objetivos, los presupuestos, los métricos, los retos, los problemas del director de operaciones. Y lo primero que vamos a encontrar es que entre ellos, que además son muy pocos, son menos de 12 personas las que están en un equipo ejecutivo directivo, no se conocen, es decir, el nivel 1 no lo tienen bien desarrollado. El no conocerse bien entre ellos hace que a la hora de las discusiones, las discusiones de presupuestos, metas, quejas, incumplimientos o inclusive visiones comunes, se vea afectado. Entonces no es tanto que no se pongan de acuerdo, es que están desarticulados desde el nivel 1 que no se conocen. El desconocimiento hace que no se puedan referir, no se puedan recomendar como los médicos, porque no saben con exactitud cómo ayudar al otro o cuáles son las necesidades que tiene un tercer director frente a las dudas que tenga un cuarto director. Por otro lado, no están claras desde el punto de vista de métricos e indicadores, o sea, la matriz de métricos e indicadores de la empresa, sobre todo las del director general, no están claras las relaciones de cuál es el beneficio mutuo que tienen dos directores, si ambos cumplen sus indicadores por su lado. Es decir, hay indicadores de recursos humanos, hay indicadores de operaciones, hay indicadores de finanzas, hay indicadores de ventas. Cada quien puede estar cumpliendo sus metas, pero necesitamos tener una claridad de cómo todos ganan si todos cumplen con sus metas propias de sus procesos. Es decir, lo que se llaman metas comunes gracias al cumplimiento independiente de las mismas. Y esto que les estoy platicando, lo único que nos demuestra es que los equipos directivos están desarticulados y no es porque tengan mala actitud, es simple y sencillamente que no se está aplicando correctamente el modelo de articulación. Esto eventualmente lo que genera es que aunque pudiéramos poner a un director que hiciera una auditoría o una evaluación de otro director para ver su cumplimiento, no tienen ni la más remota idea de qué ir a auditar porque no han desarrollado estos niveles de articulación. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo los directores? Desde la perspectiva de articulación estratégica es que no han elevado su nivel de articulación entre ellos y obviamente entre sus equipos de trabajo. ¡Gracias!